Mira, esto pesa 10 kilos, mira tu balanza. ¿Pero cómo? Esta es una pesa patrón de 10 kilos. ¿Ah? Mira tu balanza. No, eso no... ¿No qué? No, pero no. División de la Policía Fiscal llegó hasta las instalaciones del Mercado Arenales para realizar un operativo y verificar el peso exacto de las balanzas de este establecimiento, para de esta forma detectar presuntas manipulaciones. Según se informó, se han encontrado balanzas que aumentaban hasta más de 400 gramos. Dando cumplimiento a la política de comando, hoy en día de hoy se ha hecho la prevención contra el orden económico en la modalidad de adulteración, donde las balanzas en la venta de aves y peces tienen que ser adulteradas por los comerciantes. Acá vamos a apreciar con el especialista cuántos kilos o gramos de más tiene esta balanza en la cual se ve perjudicado el público consumidor y se beneficia el vendedor. ¿Es una recurrente, coronel, en los pocos que ha podido dar una vuelta aquí en el mercado, que ocurre esa situación? Hasta ahorita estamos a ver, hoy hay 12 balanzas que estamos encantando, 12 balanzas. A ver, que nos muestre por favor cuál es la situación para que la profesión pueda saber. Al poner la pesa patrón de 5 kilos, al presionar la tecla 0 más la tecla 00 más la tecla 2, el peso aumenta 5 kilos, 500 y 10 gramos. Debe pesar 5 kilos, que pesa 5.485, 485 gramos más en 5 kilos. Debe pesar 5 kilos exacto. ¿Usted era consciente de esta alteración de la balanza? ¿Usted era consciente? Como usted sabe acá no podemos dejar la balanza, se compró una balanza y hemos comprado la balanza así, usadita. ¿Usted presume que se la han vendido así con alterada? Porque mira, mira como usted ve, este puesto es alquilado, nosotros pagamos acá 1.200. ¿Usted la compró de tienda o se la vendieron por segunda mano? Sí, segunda mano. De segunda mano. Porque el balanza era así y se ha perdido. ¿En el caso sería más atención para la próxima cuando compre una balanza? Sí, sí. ¿Cuál se dice acá? No machuquen nada, por favor. Mira acá, mira acá. Esta, 10 kilos. Yo machuco lo que machuco, nuevamente pido. ¿Te cuento o no? ¿Cambio esta? Mira acá. ¿Puedo decir? ¿Por qué? Estas balancias son incautadas y son remitidas al laboratorio de la UFIRIC que hay en la región policial de ICA. Ponan la finalidad de que sean verificadas por un perito electrónico y certifique recientemente la irregularidad de las balanzas. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación en todo mercado de abasto debe haber una balanza patrón, de tal manera que el público consumidor verifique su compra en los puestos y vaya a esta balanza y efectivamente le corresponda el peso que ha pagado real por ese producto. Julio Agapito, vicepresidente de la Junta Directiva del Mercado, manifestó que de certificarse las faltas de algunos comerciantes, tomarían medidas sancionadoras. Además, instó a las autoridades pertinentes para la pronta instalación de una balanza de medida oficial. Todo esto ante la gran demanda de usuarios que llegan a este centro de abastos. Las carnes exclusivamente en pollo y ver lo que es la medida, los pesos. A veces hay faltante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que calibrar bien esas balanzas, pero aparte de esto, si se constata, porque vamos ahorita a coordinar con ellos, nosotros tendremos que sancionar al asociado que vende exclusivamente carnes, en este caso pollo, si hay pesaje faltante, porque no podemos perjudicar al público consumidor. Y vendría a ser una función netamente municipal. Quiere decir que el área de fiscalización, en este caso de nuestro municipio, debería actuar, instalar. Acá tenemos espacios. ¿Le podemos proporcionar un espacio para qué? Para que ellos instalen una balanza de medida oficial. Y nos evitaríamos todo este problema, tanto en carnes, pescado, como en abarrotes. Pero no todas las balanzas mostraron alteraciones en el peso y hubo establecimientos donde sí se vendía con la medida exacta. Una ciudadana manifestó que operativos como este se hagan con más frecuencia. ¿Dónde está el número? Acá está el señor Rondón. ¿Está bien? ¿Qué? Está bien, ¿ah? ¿La ves? ¿Está bien? ¿También se ha ganado usted? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dime, dime, dime. Sí, sí, siempre con el peso exacto. Al cliente se le trata bien acá. Bienvenido a todos los que vengan. Sí, me gustaría que haya una balanza. Una balanza municipal también. Una balanza municipal para que controle mejor el peso de los productos. Porque yo vengo a comprar semanal y nos paran engañando. Llego a mi casa, peso, me dan 100 gramos menos, 200 gramos menos. Pero en estos tiempos de pandemia que la gente necesita tener más alimentación. Claro, donde necesitamos más las amas de casa, nos estafan acá los comerciantes.